el tiempo anticipado. Y él divide algo en tres tiempos, instante de mirar, tiempo para comprender, momento de concluir. Entonces ustedes saben que eso varía en cada uno de nosotros porque cuando uno piensa un libro se lee todo, se lee la mitad, se deja en cualquier lado. O sea, cada uno tiene su instante de mirar por qué entró en eso, su tiempo para comprender, a lo mejor para comprender su propia comprensión. No hay que decir que hay un tiempo que entendió perfectamente de qué se trata y un tiempo que concluye. Es fácil que muchas personas, sobre todo los estudiantes, dicen, no, esto no me interesa, conclusión, no entiendo nada. ¿No? O el que se cambia de carrera, instante de mirar. Dio un arquitecto por televisión que le cayó bien lo que decía. Fue arquitectura en el tiempo para comprender y huyó con ellos que son de nada que hubo con él. La arquitectura también pasa, hay gente que se bate la arquitectura, se cansa de ella, que no sé, que pasa algo. Parece ser que a Sánchez también le pasó algo por el estilo, porque en un momento se va. Una frase que a quien usó con Muchotino, eso de se me acabó la épica, en un momento. Está ligado a que, después de su cuarta novela, está la condición efímera, en una parte que se llama de ahí o Manhattan, se encuentra en verano, porque parecía que se va del asunto. Hay algo muy desolador en los ejercicios de apretar a escribir con la mano izquierda, como una especie, no sé qué, de algo. No sé qué uso hacer de la pierna izquierda, respecto al cordón, si antes, después, etc. Es una cosa bastante desoladora. Se podrá decir, bueno, es algo que le pasó a él y no es su literatura. Bueno, no es su literatura, y es su literatura, es algo que está escrito, no es algo que… Y ahí termina la cuestión. Bueno, por último, yo quiero subrayar una cosa que les parece. Así, esta lectura de voz, texto, así, puede ser el cuestionario. Yo pensaba, a propósito, por eso agradezco esta invitación, a propósito de esto. Voy a nombrar el Pilum Romano, novelas de iniciación o de formación, si quieren. Hay cantidades. Alguien me dijo que no hay. El ángel y la cioleta, hay cantidades. No solamente esta novela es una novela de iniciación, al amor, a la vida, incluso a los territorios que nombra, de toda la nueva ciudad, etc., etc., sino que después se literaliza la iniciación en Sánchez como iniciación, la no conformación, se literaliza en querer iniciarse en algo, en algo que lo vuelva inmortal. Si bien él ponía fechas o inmortalidad, porque, bueno, hay que parar en algún lado. Pero la inmortalidad es un sueño de todas mis dos, que los sentó nosotros, que somos inmortales. Si no, andaríamos tan alegremente por estos lugares tan inquietantes. Entonces, yo decía, por ejemplo, nosotros dos, pero también uno puede ser el camino de sinperbolio de libertad. Y, salvando la distancia, como se le dice en una sola palabra, la nina. Hay escenas textuales que se podrían cruzar de una con otra. En esta cosa, en la temática iniciática, las tumbas. No estoy evaluando gustos ahora. Y, si buscan, creo que no va a haber ninguna teoría de nuestro crítico o suficiente sobre el tema. Más, uno de ellos dijo, no hay estatuto de iniciaciones en Argentina, porque yo dije que el grupo romano y el tipo dijo, acá tenemos alguien para demostrar nuestro saber, pero no me demostró ningún ejemplo que no había. Hay uno que se llama Fernando Carey, que escribió un libro que se llamaba Dios a Izquierda. Y publicado, creo que en el mismo año, más o menos, de nosotros dos. Que también es un libro de iniciación. Es alguien que se acerca a un grupo, es interesante por el tema en ese momento. Se acerca a un grupo político, medio así, que quiere encargar actos de violencia, y se le da la visión de ponerle una bomba, no sé, una cosa, no sé dónde, y el tipo no se anima. Gracias. Gracias.